Irina es la novia de Cristiano Ronaldo, Irina Shaik, ha estado en, podéis lidiar con la prensa española, ha estado en Barcelona en realidad, es en Barcelona donde ha estado, la prensa catalana, Atalión está presentando, que se hace allí? Es moda, es la pasarela 080 de moda, y es nueva, es una pasarela importante ahora, es una pasarela importante siempre, siempre ha sido importante, es una semana de moda, es lo que era el Gaudí, era lo que era el Gaudí moda, si, bueno se hace tiempo ya, que alegría que se haya recuperado, pero tendrías que estar informado de todo, esto es importante también, son cosas que pasan en Cataluña y te tendrían que interesar, si, si, verdad, y también el pasarela cibeles cuando pueda ir, también cuando empieza aquí, mucho más prestigiosa y mucha más traición, Si tengo oportunidad, Irina de Milán también, y Nueva York, que son también importantes, incluso en Brasil, también hay, también hay, bueno pues, 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 desigual veo que es patrocinador, la marca desigual patrocina el astro, desfila para desigual, pues, vamos, dices Irene, es imagen de desigual, si, no, no es imagen, la han contratado para este desigual, ah, pues yo la he visto en varias cosas de desigual, bueno, porque la ha contratado, bueno, pues, es imagen esporádica de desigual, bueno, esporádica no, habitual, pero contratada siempre, vamos a, ¿qué le dice la prensa? Le dicen, eh, divis que al Barça le piden, ah, qué pesado sueldo, qué mal gusto, qué mal gusto, qué pesado sueldo, igual que tú cuando me dices divi va a España, es lo mismo. Me parece, me parece de mal gusto, me parece ir a provocar a una profesional en un acto que va a hacer su trabajo, a representar a una marca como es desigual, a una cita importante en Barcelona, que da prestigio a la ciudad, que da prestigio a las marcas que están en ese desfile, y creo que es intentar salir en un medio de comunicación, ponerle una zancadilla a la novia Cristina Ronaldo para que caiga en un charco, pero ha sido muchísimo más elegante que la periodista que ha preguntado de esa manera. Venga, pues, tenemos, escuchamos las preguntas que le hacen a Irina con el divis que al Barça, o algo así creo que le dicen, venga. ¿Cuál es tu favorita de la fútbol de España en España? Bueno, sí. No sé. Bueno, pensé en eso, vuelvo a volver. Y ahora hay tiempo con la respuesta. Ok, más preguntas, chicos. ¿Y Vizcal Barça? No digo eso. Mi español no es tan bueno. ¿Vizcal Barcelona? No. ¿Barcelona no? ¿Qué es Vizcal Barcelona, por lo menos? ¿Vizcal Barcelona, la ciudad? Me encanta la ciudad. Voy a decirlo en inglés. Me encanta Barcelona. ¡Viva, viva Barça! ¡Viva Barcelona! Gracias. ¡Viva, Diego! Ella está brillante. Ella está brillante. Ella ha estado genial. Ella ha estado brillante. Me parece de una provocación constante. Sí, tú no lo hagas. Gracias.